Es una de las noticias de la jornada, Vox ha prescindido del que estaba llamado a ser su cabeza de lista al Congreso por Albacete. El polémico Fernando Paz, conocido por sus posturas homófobas y negacionistas, he aquí algunas de las manifestaciones del fichaje de la formación de extrema derecha. El pseudo-historiador se cae del proyecto de Santiago Abascal dejando una pregunta en el aire, ¿cómo tiene que ser uno de facha para que te echen hasta de Vox? Cuestión que se plantea el periodista Máximo Pradera que, después de preguntarse el porqué de la presencia de Pablo Casado, Partido Popular, en un eterno anuncio de compresas, firmaba el siguiente tuit a través de las redes sociales. ¿Cómo tiene que ser uno de facha para que te echen hasta de arroba box barra baja es, es como que te echen de arroba ok diario por mentir? marzo de 2019 lanzado un palito también a ok diario y a Eduardo Inda, ya que la noticia de que Vox tenga que prescindir de Fernando Paz, es como que te echen de ok diario por mentir. Cacería mediática inspirada por la izquierda, Fernando Paz, uno de los fichajes estrella. Hasta ahora, The Vox, se va dejado un mensaje a través de las redes sociales donde denuncia una cacería mediática inspirada por la izquierda y apoyada por otros medios, todos ellos preocupados por el auge imparable The Vox. Tras la cacería mediática, inspirada por la izquierda y apoyada por otros medios, todos ellos preocupados por el auge imparable The Vox. Quisiera comunicar lo siguiente, que agradezco, en primer lugar, el apoyo del partido, de su cúpula y, sobre todo, las innumerables adhesiones, Fernando Paz. Arroba a Fernando Paz dice, 21 de marzo de 2019 sus declaraciones, donde entre otras cuestiones negaba el holocausto. Han sido calificadas como, lamentables e inaceptables, por parte de la Federación de Comunidades Judías, críticas a las que se sumaban las de otros colectivos. Como los feministas, los homosexuales o llegadas, desde distintas formaciones de izquierdas. Algo que, ahora, termina con el cese de Fernando Paz en Vox y una pregunta al aire formulada por Máximo Pradera. Además, hay que ilegalizar a Vox. Fotos, G3 y Twitter.